Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del grupo ARCOR. De 9 a 12, HP 24, con Pablo Fedorco. 50 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, la actual temperatura 9 grados 3 décimas en la comarca. Vamos a hablar con la senadora Mónica Silva, sí, por supuesto, de Juntos Somos Río Negro. Voto afirmativo en lo que ha sido la ley bases en su paso por el Senado. Escuché la locución de Mónica Silva y en el inicio dijo, me parece que la gente que se está manifestando afuera, lamentando lo que había acontecido, tiene poco conocimiento de lo que realmente estamos tratando aquí adentro. Mónica, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Pablo. Buen día a toda la gente de la radio. ¿Está bien lo que dije o me equivoqué? ¿Era otro senador? No, 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 era bien. No, no, exacto. Es así. La gente tiene poco conocimiento de lo que estábamos tratando y el dolor de la gente y la expresión en la calle no tiene que ver con la ley. Tiene que ver con un conjunto de situaciones que se están produciendo en nuestro país en las que, digamos, lo que interviene más que nada a mi criterio es la voluntad popular. Es decir, la voluntad popular en las últimas elecciones nacionales se expresó a favor de lo que hoy es el gobierno nacional. Se expresó a favor de una persona ajena por completo a la construcción histórica e institucional de nuestro país. Esa persona, que es Javier Milei, no responde a los cánones establecidos, a las cosas conocidas. Pero la gente quiso cambiar de esa manera. Quiso, la gente en la calle decía que se pudra todo. Exacto. Que explote. Y bueno, explota, explota de esta manera. Y no tiene nada que ver con lo que estábamos tratando en el Congreso. Tiene que ver con una toma de decisiones, tal vez muchísima de la gente que estaba en la plaza. Tal vez no, estoy segura. Muchísima de la gente que estaba en la plaza votó a Milei porque de cada 10 personas, 6 votaron a Milei. Así que muchísimos de los ciudadanos que estaban ahí, seguro lo votaron. Y si lo que querían era que explote todo, explotó. Explotó de esta manera. Y nuestro país hace mucho tiempo que tiene cosas que andan muy mal y por eso la gente elige lo que elige. ¿Por qué la gente elige así y cree que tiene que elegir a una persona que les avisa que va a venir a romper todo? Que les avisa que va a venir con la motosierra. Que les avisa que odia al Estado. ¿Por qué la gente vota a alguien que les avisa que no quiere sostener lo que el Estado es? El Estado es salud, el Estado es educación, el Estado es seguridad para todos. Bueno, les avisa eso y la gente lo vota igual porque las cosas están muy mal en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y los responsables de que las cosas estén muy mal hoy en día andan llorando por los rincones sin saber cómo reaccionar a favor de aquellas personas que los han sostenido durante tantos años. No saben qué hacer. Mónica, con este panorama de esta creencia del gobierno nacional en la cual comparto en parte, porque evidentemente pasaron muchísimos años donde la gente no pudo encontrar un gobierno que supiese respaldar. Y hemos pasado por tantos procesos, usted como yo tenemos nuestros añitos y hemos pasado por todo. Por una cuestión de la falta de alimentación, de bajos salarios, de un nivel de pobreza muy grande, inseguridad que se fue sumando. La falta, bueno, usted como ministra, ex ministra de educación, esto también, el cambio de los proyectos educativos y que hasta el momento nunca han tenido una repercusión en la sociedad que fue a la escuela antes. No sé, aceptable por lo menos. Por lo menos ayer teníamos la oportunidad de hablar con uno de los funcionarios de Provincia de Buenos Aires por el nuevo sistema. Dice, nos están vendiendo que no hay más repitencia y esto no es. Entonces nos contaba cómo era el proyecto que se ponía sobre la mesa en la Provincia de Buenos Aires. Yo lo que noto que somos muy extremos al momento de manifestarnos, pero que tenemos muchas faltas de conocimiento de lo que realmente viene pasando y a dónde va orientando este gobierno como los otros. Sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. O sea, acá hay como discursos grandilocuentes cargados de palabras muy potentes como patriotismo, como cosas así, pero en realidad no se explican las cosas como son. A la gente hay que pedirle que por favor se informe, que por favor lea, que por favor piensen, porque la verdad que las emociones son producto de la situación que está mal, pero con las emociones no llegamos a modificar la realidad social para convertirla en algo un poco mejor. Entonces, bueno, la sensibilidad ciudadana evidentemente está muy herida, ha habido discursos muy progresistas, pero que no han llevado a cabo las modificaciones que hay que hacer para tener más trabajo, más trabajo genuino, para que haya más inversiones, para que se reparta de una manera mejor la riqueza. Bueno, entonces, así es como estamos y hay que modificar esta situación, me parece. Bien, y Mónica, y de este panorama, el acompañamiento de Río Negro y de Juntos a la ley base, donde la ciudadanía que se manifiesta entiende como que es en contra del pueblo, en contra de los jubilados, en contra de la educación, en contra de la salud, como que la ley base es en contra de todo eso. ¿Por qué el acompañamiento de Río Negro? Sí, pero en realidad eso que la gente cree, como yo decía, no es lo que dice la ley. O sea, la gente ni sabía de qué se trataba la ley, porque yo los escuchaba y decían, ya están tratando el de NU, esto, lo otro. O sea, nadie tenía muy claro de qué se trataba. Y ahora sí la gente consume los discursos grandilocuentes, pero no lee, la gente no lee lo que la ley dice. Y no es que la ley sea buena, no. Yo hubiera escrito nunca esa ley tan heterogénea, con contenidos tan diversos. No, ni tampoco hubiera escrito los artículos que dice la ley. Pero lo que sí tiene la ley son posibilidades, son algunas posibilidades que a la provincia de Río Negro le interesan. Y las cosas que la ley tiene y que eran muy malas, lo que hicimos nosotros es emprender un proceso de diálogo con los autores de la ley, que son los miembros del Poder Ejecutivo, y cambiar aquellas cosas que nos parecían muy malas. Logramos cambiar el tema del artículo 6 de la ley donde están los organismos de ciencia y tecnología y que son los de la posibilidad de intervención del Poder Ejecutivo. En el artículo 7 logramos cambiar el anexo de privatizaciones y sacar de ahí la posibilidad de que privaticen aerolíneas argentinas, de que se privatice la radio y televisión argentina y de que se privatice el correo argentino. Todo eso lo sacamos, no está más en la ley. Con lo cual, si el gobierno insiste, será por otra vía y si es por vía legal le va a costar muchísimo que se haga una cosa así en el Congreso. También se sacó a instancias mías y con mucha insistencia el título octavo que venía a derogar la ley 27.705, que es la ley de moratoria previsional. Eso se quitó, por lo tanto la ley va a seguir vigente y las personas van a tener esa moratoria con finalización, como decía, la ley de 2023 en el mes de marzo del año que viene. Y entonces se van a poder jubilar con esa moratoria. En Río Negro está previsto que se jubilen más o menos 9.740 personas con esa moratoria. Y bueno, creo que son las cosas malas que sacamos y lo bueno que trae la ley para nosotros es el tema de energía y lo bueno que trae la ley para nosotros es un régimen legal para que existan inversiones muy grandes de más de 200 millones de dólares que pudieran llegar a venir al territorio rionegrino. Mónica, hay una expectativa en la gente de Viedma, sobre todo, y de la provincia de Río Negro, que este acompañamiento va a dar otro tipo de soluciones a la provincia. O sea, que en estas negociaciones, que yo nunca las vi mal, siempre que sean beneficios para los gobiernos sino para las personas en lo individual, ¿sí? Pero, por ejemplo, se comenzó a hablar que la posibilidad de exportar GNL a través de uno de los puertos en Río Negro ganándole la pulseada a la provincia de Buenos Aires o a Bahía Blanca, podría ser algunas alternativas, la posibilidad de algún tipo de acompañamiento en la obra pública que está totalmente detenida, hablando de obra pública a nivel nacional en Río Negro. ¿Pero en esa negociación entraron estos temas? Sí. No es que hay una negociación... Creo yo que la gente imagina una negociación donde uno en un papelito dice me das esto, me firmás acá. No. Lo que se abre es un proceso de diálogo muy importante para Río Negro. O sea, Río Negro no había tenido diálogo como casi ninguna provincia ha tenido diálogo con el presidente Milley. El presidente Milley no habla con la gente, por lo tanto, no ha tenido diálogo directo. Pero sí el gobierno a través del gabinete de ministros ha iniciado un proceso de diálogo con la provincia de Río Negro que es beneficioso para toda la población y que contiene ese diálogo muchas posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad de que se le transfieran los ferrocarriles para pensar una posibilidad de vincular toda la zona metropolitana del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, vincularla también a través del tren. Se ha puesto en conversaciones la realización de las obras viales que están detenidas hace tanto tiempo. Una obra vial esencial para nuestra provincia es la Ruta 22. Y nosotros desde el puente del Río Colorado hasta Cipolletti tenemos la ruta con muchas dificultades, pero muchísimas. Entonces el gobernador le ha pedido a Vialidad Nacional que le transfiera la Ruta 22 para poder terminar las obras desde el gobierno provincial, hacer la licitación que corresponda y terminar toda esa ruta que hace 20 años está detenida sin finalizar y han pasado muchos gobiernos nacionales de distintos signos y no lo han terminado. Entonces se pide la posibilidad de que nosotros como provincia lo terminemos. Después también se ha puesto sobre la mesa, yo acompañé al gobernador, por eso tengo claridad sobre el tema de las rutas, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se vuelva a asaltar la Ruta 151 que va de Cipolletti a Catriel y que tiene un tránsito muy, pero muy nutrido a raíz de que es la Ruta del Petróleo. Sale además todo lo que deriva Neuquén sale por ahí, ¿no? Sube por ahí. Exacto. Sí, sí, así es. Después también la idea de que se finalice de una vez la Ruta 23, que le queda muy poco para terminar, bueno, que se termine y que sea una vía posible de vinculación, digamos, de nuestra provincia. Es una vinculación muy importante. El sentido oeste-este de esa ruta es muy importante para nosotros. Ojalá se pueda terminar también. También se ha conversado sobre la necesidad de que se arregle la Ruta Nacional número 40 en el tramo Barilocho-Bolzón. Son todas cosas que se van analizando, que se van conversando. Y por supuesto, la posibilidad, como vos decías, de que haya inversiones de una cantidad enorme de dólares que ayuden a comercializar todo el potencial de Vaca Muerta. Vaca Muerta es un complejo que tiene un enorme potencial en gas y en petróleo, pero ese potencial, si no se aprovecha, es decir, si no se puede sacar por un puerto para vendérselo al mundo, no tiene sentido. Se queda encerrado ahí y no tiene sentido extraer el petróleo y aprovechar el gas si no tenemos a quién vendérselo. Entonces, es necesario que vengan inversores que puedan construir ese puerto que nosotros no podemos construir y que puedan construir, bueno, el puerto para que salga el petróleo, el puerto para que salga el gas y además una planta para la liquefacción del gas de manera tal que pueda exportarse. Bueno, esas cosas son importantes para generar empleo genuino para nuestra provincia. Acá, si no generamos empleo privado, empleo genuino, el Estado ya no puede seguir tomando más empleados. El Estado tiene un tope y verdaderamente hay que ser muy cuidadoso en eso porque el Estado necesita tener los fondos para pagar bien los sueldos, pagar los aguinaldos y hacer otras cosas que son necesarias que, digamos, hay que administrarlo muy bien. Estaba leyendo hace unos días, sobre todo después de las palabras de Figueroa, y miraba, ¿no? ¿Qué me brindaba Punta Colorada? Yo quería conocer, digo, a ver qué me brinda. Y la verdad que Punta Colorada es el único puerto de aguas profundas, ¿no? Donde pueden venir este barco de un calado que a la Argentina hoy por hoy no están ingresando. Y uno puede decir, yo no lo sabía. Yo, la verdad, como periodista, como integrante de los medios de comunicación, no sabíamos que teníamos semejante beneficio a explotar. Claro, exactamente. Eso es tan importante y realmente las inversiones que podrían instalarse allí son tan importantes para todo el complejo Vaca Muerta y van a traer trabajo para tanta gente, ¿no? Yo recibí hace poco al gremio de los marinos mercantes y ellos están sumamente interesados porque solamente un barco, de estos que se denominan prácticos para hacer que los buques ingresen y se estabilicen, lleva una cantidad enorme de obreros, de trabajadores que deben hacer allí su tarea. Y ellos están a la expectativa a ver si esto sale, es trabajo para ellos. Después recibí también a los trabajadores de ATE, muy interesante, eso lo recibí esta semana, trabajadores de ATE que trabajan en las centrales nucleares de nuestro país. Están en las centrales de Atucha, trabajan en distintas áreas que alimentan, digamos, todo el complejo de centrales nucleares. Y ellos también quieren que haya inversiones, incluso ellos me preguntaban y me contaban su experiencia de la expectativa que habían tenido por la instalación de una posible planta nuclear, una usina nuclear, que también era muy interesante y que hoy en Europa toda es considerada energía verde, ¿no? Y nosotros rechazamos eso. Entonces, hay una ideologización de las cuestiones que nos perjudican mucho en la posibilidad concreta de que mejore la vida cotidiana de cada persona, ¿no? De cada habitante de nuestra provincia. Y yo creo que hay expectativas de que lo veo al gobernador muy preparado, muy preparado para que se puedan hacer cosas muy buenas para Río Necho. Yo igualmente de todo lo que escucho, y en virtud de que lo que se hizo fue iniciar un diálogo importante, igualmente quiero reconocerlo, en este tiempo debemos estar realmente preocupados con la economía en la provincia de Río Negro para haber acompañado a lo mejor esta ley con nada definido, o sea, todo a charlar y a resolver. Ojalá que salga algo de todo esto, porque como usted decía, genera mucha expectativa. Pero lo que hago, logrado mi ley, cerrando el diálogo con los mandatarios provinciales, que por lo menos estamos esperanzados porque comenzamos a charlar con sus funcionarios. Algo que yo no creí nunca haber en la Argentina. Nunca creí que alguien me iba a quitar el diálogo, sobre todo pensando que en cada provincia hay argentinos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir en este tiempo, ¿no? Es muy extraño, verdaderamente es una situación muy, muy extraña la de tener un presidente con estas características, ¿no? Muy, muy extraño. Pero bueno, yo creo que la vida en la provincia, nosotros somos un partido provincial y por eso nuestro esfuerzo es que esta provincia tenga todo lo que tiene que tener y que cada vez podamos asegurar, ¿no? El beneficio del trabajo para más personas. Y digamos, como decías vos al principio, el contenido de la ley en sí es un contenido que no va a cambiar las situaciones, no lo va a cambiar. Leyes así ya hubo. Nosotros lo que tenemos que hacer es que sí genere una estabilidad para posibilitar inversiones. Que esta ley genere la estabilidad para posibilitar inversiones grandes. Nuestro país ha sido un país con muchos litigios. Si fuera un país confiable, capaz que el régimen de inversiones, para las grandes inversiones, no hubiera sido necesario hacerlo. Pero nosotros no somos un país confiable. Todos estos años de historia argentina nos han llevado a caer cada vez más en la calificación respecto de la confiabilidad argentina para las inversiones. Y nuestro país es el que lidera a los países que tienen causas litigios en el CIADI. El CIADI que es el organismo al que van a litigar las empresas privadas contra los estados o los estados contra las empresas privadas. En el CIADI, Argentina tiene causas abiertas por cifras millonarias, por no haber cumplido los compromisos a los que se había comprometido. Y entonces por eso es que se necesita un régimen que elegirle, porque si no, no va a venir nadie, digamos, porque no somos confiables. Hemos caído a una calificación que se llama stand alone y que significa que nuestro país está como en la D, en el subsuelo de la confiabilidad. Entonces, atraer inversiones en estas circunstancias es muy difícil. Y eso no se le podemos echar la culpa al gobierno actual. Esto viene desde hace mucho tiempo. Es histórico, lamentablemente. Gracias. 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 Gracias.